Nuestro amor murió, ya no me llames, ya no me busques, entiende por favor, lo nuestro se acabó Tremendo éxito, Johnny Fee Producciones Cumbia Feliz quinto aniversario La gente de Parque Lampa, buenas monos, Juanito Matos, Paul, la gente de Puente Nuevo Oye que bueno Amigo Ando, portapoliciales, feliz cumpleaños Ando Marina Yudita, buena jocera, gente de Campoirones, Cariño, Guasán, Roger, Roger Si te quise con el alma en mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorando me dejé Que más quieres de querer, sin todo mi amor te di Mi alma fuerte ha resistido, nuestro amor no se terminó Si te quise con el alma en mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorando me dejé Que más quieres de querer, sin todo mi amor te di Mi alma fuerte ha resistido, nuestro amor no se terminó Se terminó Se terminó ¿Quién es por favor? Con Chely Ya fue, ya, ya fue Si se va Que se vaya La gente Y mando de San Ramón En nombre que te regresas Si te quise con el alma en mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorando me dejé Que más quieres de querer, sin todo mi amor te di Si te quise con el alma en mi vida yo te di Que hermoso yo te di Que más quieres de querer, sin todo mi amor te di Mi alma fuerte ha resistido, nuestro amor no se terminó Buena Paúl Buena Paúl Seguimos, 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 seguimos Ahora si viendo toda la hermosa canción Otro éxito que se llama ¿Qué puedo hacer? Si veo tu foto Tu foto pegada en la pared Encima así A su madre Para la pequeña paúl No me da igual Díselo ¿Qué puedo hacer mi amor? Si yo no puedo olvidarte Porque tú eres mi primer amor La familia está en la pared Mi primer amor Esa mujer que me sacó de pito ¡Ay, de los míos! ¡Se te va a dar el sabor! Y es tu grupo La nueva, nueva ¡Viva! ¡Viva! ¡Feliz aniversario, Chacapol! Buena Gerson, favor, mi bebé, este octubre Aquí está tu público, Chacapol, tu público ¿Qué puedo hacer? ¡Vuy! Para olvidarte Si aún se llevo Muy bien, pero de mí ¡Vamos, chicas! Yo te trato De dar la pared Y me doy cuenta Que te estoy viendo por ti ¡Toma, dice, a ver! Brinda unas copas Que es que en realidad ¡Seguridad al medio! 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 ¿Qué puedo hacer? ¡Seguridad al medio! ¡Si aún te quiero! ¡Si aún te quiero! ¡En nuestro hogar! ¡Seguridad al medio! ¡Vuelve mi amor! ¡Yo te espero! ¡Vuelve mi amor! ¡Yo te espero! Buenas manos, buenas manos, buenas pa' hoy Y si necesitamos, para el Junior La gente de Inmación Sur, buena carachueca, buena de aquí Yaro, San Juan de Lurigancho, los menores aquí, buena memo Está activo, loco, está activo Buenas Alpino, Junior, de Machetos, buena Sabino, Rocío Salace, la saurita Pijón, de Julio Pijón Marco Quevedo, de Cheli, de Guachipa, buena de aquí, los menores aquí, ojito Pijón Mataiso, buena Miguel Gómez, amor Delea, Shepi, Octubre, Inmación Sur No sé, para olvidarte, si aún no puedo, no hay de creer Pero todo el rato, que va de la pared Y me doy cuenta, de que he sufrido por mí Brinda unas copas, querida, para olvidarte Pero no puedo, yo no quiero decirse, amarte ¿Qué puedo hacer, si aún no hay de creer Si aún te quiero, si aún te quiero Que no hay de creer, yo no hay de creer Vuelve, mi amor, no te espero Vuelve, mi amor, no te espero ¿Qué puedo hacer, mi amor? ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer? La mente de los hijos, la fiesta y la vida Así es la vida, así es el amor Vuelve, mi amor, no te espero Se sufre, pero se aprecia No se gana, pero se goza ¿Qué puedo hacer? Solo puedo ganarte Si aún te quiero, si aún te quiero Retrogar, sin recordarte Vuelve, mi amor, yo no te espero Vuelve, mi amor, Rafael, yo no te espero Si viene el cumpleaños de Vimaría Para Piero y Gatti La familia Suárez, suena Italia Buena, Fina Paola Y Omaira Eso Buena, Fina y Gatti La gente rusa, el más chai La gente rusa, el más chai La gente rusa, la gente rusa La gente rusa, la gente rusa La gente rusa, la gente rusa Buena, buena Michael Ahí en Chulucana, Jajira Buen cariño, buena Michael Buen cariño, la gente rusa 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 Para Cristian Campos en el cielo Para recordar los años de gran amigo Cristian Campos en el cielo Lo máximo, Chacapola Hoy Chacapola ha venido Con su nuevo look Mañana, domingo Todos nos vamos a pintar también Claro que sí